Profesor Carlos Llebre Yo sabía que a cantarte mi amor Comentarios te iban a formar Yo sabía que a cantarte mi amor Comentarios te iban a formar ¿Qué te pasa con ese señor? Que no te merece además ¿Qué te pasa con ese señor? Si es que él no te merece además O el complejo de algún criticón Que los nuestros quieren acabar Que el complejo no es obra de Dios Que los hombres razones tendrá Yo te quise cantar una canción Especial y ya se llegó el día Yo te quise cantar una canción Especial y ya se llegó el día Y aprovecho esta linda ocasión Pa' cantarte como yo quería Si un sueño nació nuestro amor La canción para ti, negra mía Para mis cuñados Darío y Edinson Martín Cuiden a Yoyo y a Ñañán Y en Ecoclín Alirio Vargas Alfonso Paisalos y Beto Ruiz No los olvidaré nunca Bien apartador Para el rey de los saludos ¡Ay, Moquera! Compadre junto el día gallego Yo me río del hambre después de jato Yo de mi canto me rindo a tus pies Y declaro mi amor para ti Yo de mi canto me rindo a tus pies Y declaro mi amor para ti Y como tú me quieres también Es por eso que quiero decir Y como tú me quieres también Es por eso que quiero decir Que el sueño fue pa' hacerme entender Que tú también me quieres a mí Si los dos no queremos mujer Que digas lo que quieras decir Que digas lo que quieras decir Si los dos no queremos mujer Oye, Mono Botonero y Diomayra Andrade Aquí me tienen Oye, Mono Botonero y Diomayra Andrade Aquí me tienen Oye, Mono Botonero y Diomayra Andrade Gracias por ver el video Gracias por ver el video